Con todo mi amor para ustedes Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar despacha Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Como quisiera decirle a la mamá Que mañana será triste y que no te vayas Que hay un lugar en mi vida Yo te confieso que tan solo tú has podido Llenar el freno, como quisiera decirle Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú, mi amor Que me falte el agua, que me falte el viento Que me falte todo lo que aún no tengo Pero nunca tú, no me faltes tú Y quedarme ciega, caminar despacha Que a mi piel la queme un millón de brazos Pero nunca tú, no me faltes tú Para todos sus amores Esta canción tan hermosa ¡Vámonos! Como quisiera cumplir canto de que sonrarte Esta canción los oídos Acostumbrarte y hablar con Dios frente a frente Para tenerte por todas mis noches buenas Para quererte, que necesitaría por ti Todas mis mañanas, por ti todas mis angustias Olvidaría y gastaría contigo aquellas monedas Que desde niña he guardado en la alcancía Hice de tus ojos mi mejor canción Y diré a diario por ti una oración Para que tú seas siempre mi ofreciente Y sientas mi amor corriendo por tu piel Que me falte el agua Que me falte el viento Que me falte todo Lo que aún no tengo Pero nunca tú No me faltes tú Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un año para envejecer Pero que nunca me faltes tú Mi amor